Jesús, que te ama, que te ama, que te ama con su cuerpo amor Que te ama, que te ama, que te ama con su cuerpo amor Tenemos un amigo que nos ama Nos ama, nos ama, tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su eterno amor, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios. Es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso, tan grande es el amor de Dios. Es tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Es maravilloso el amor de Dios.